¡Suscríbete al canal! Y sin más preámbulos, aquí comenzamos con este video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 o en el caso de este Raiden pero esos tres son mis favoritos pues bueno, yo soy Dacon, espero que te hayan gustado mis personajes de Mortal Kombat y nos vemos hasta la próxima, bye bye ¿Qué jugo gulas? ¿Cómo está Marita Gamer? yo soy todo latino y pues mi personajazo mi personajazo así de Mortal Kombat con Mortal Kombat 11 que a mi me me gusta, con el que más he jugado o bien, bueno, he jugado más porque es el que me gusta obviamente pero de todos los que he probado, es con el que más me he acomodado y es nada más y nada menos que Scorpion fíjense que antes a esto la saga de Mortal Kombat a mi me gustaba mucho manejar a Sub-Zero en esta nueva bueno, ni tan nueva, en esta entrega de Mortal Kombat 11 no me gustó mucho no sé por qué a lo mejor ya estaba mucho teado y por eso sé como que no fue tan fácil al menos bajo mi objetivo de manipularlo quizá fue mi parte manca que no me dejó manipularlo a mi placer pero bueno lo resolví manejando a Scorpion y Scorpion en este caso es su décima tercera aparición en toda la saga de Mortal Kombat me gustó mucho como genera sus poderes ya sabes llamas a mi un pinche dragafuegos que se pone ahí tiene también por el lobo saca una pinche katana romper madres sus patates también está la chingón la neta es de que visualmente es un personaje intimidante yo creo que esa es la palabra porque este bueno de por si la mayoría de Mortal Kombat suelen ser así pero creo como que él tiene esa parte más marcada de ser un poquito más se ve más intimidante siento yo eso es mi parecer no sé pero sí sí me gusta me acomodé mucho haciendo los los combos los poderes no este hasta ahorita no he logrado esa parte de hecho toda la vida toda la saga en Mortal Kombat siempre se me dificultó sacar los los fatalities no fue la excepción en este caso pero los poderes pues ya la vamos llevando este y sí sí me gustó con el que más me acomodé la neta es de que este más allá de la historia que es un cabrón lleno de odio y de venganza y que su puta madre me ve la madre es eso muchos otros no muchos otros sí porque su historia del personaje es mama y es mochingo y lo que tú quieras pero en este caso simplemente visualmente me gustó obviamente también porque va como que muy apegado a lo que comentaba al inicio yo manejaba a Sub-Zero veo a este cabrón que es prácticamente lo mismo pero en amarillo pues vamos a probarlo no este y en fin también antes manejaba Smoke no sé si lo llegaron ahí a conocer es de la misma pinche camada visualmente no para acabar pronto con diferentes poderes pero visualmente Sub-Zero Scorpion Smoke aquí creo que por ahí otro un verde no recuerdo como se llama visualmente al menos hace años serán prácticamente lo mismo ahorita pues ya todo todo esto va revolucionando y ya empiezan a meterle ciertas variantes a su vestimenta para poderlos identificar y decir bueno esto es así y esto es azar y obviamente pues ya vemos la diferencia un poquito mucho más en Sub-Zero en Scorpion y si en este caso pues Scorpion me gustó y pues bueno comentando cuál es tu personaje favorito y por qué el mío fue porque simplemente me acomodé porque más me facilito así que pues bueno al literario por la latina nos vemos en el siguiente y pues como han estado gente hoy toca ver estos personajes de Mortal Kombat yo escogí uno de ellos que es este Alien de la saga de muchos lo conocen por El Pregador contra Alien yo lo conocí más que nada por este la segunda película a mí en lo particular me llamó mucho la atención este personaje por la forma en la que lo llevaron cómo llega a tener tanto similitudes muchas referencias con el aspecto de sus Brutality o los Fatalities como este de que llega a sujetar a su presa pues con su boca que le sale de su otra boca valga la redundancia elimina a su presa eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención y por eso lo escogí demasiado por encima del Depredador porque este Alien este monstruo este personaje marcó un antes y un después puesto que fue el primer alienígena que yo había visto en películas que obviamente pues ya son películas ya muy viejitas muy antiguas que la gran mayoría no recordará otro sector sí pero yo llegué a ver estas películas y pues me fascinó demasiado el personaje y más por este punto de que llega a veces a que tiene habilidades como es esta que saca los capullos que lanza los abrazacaras se me hizo un detalle muy impresionante yo lo escogí más que nada por el aspecto de la nostalgia y esto de decir ah puedo jugar con el con este personaje porque salieron varios juegos de Depredador contra Alien pero no es lo mismo porque algunos eran en primera persona otros en tercera y en este caso pues ya ves sus combos la brutalidad que puede llegar a tener el personaje pues sí es significativa y por qué no llega a ser algo llamativo a la vista de hecho alguna vez lo llevó a comentar Hidraco que él mismo lo dijo ponen estos personajes por la nostalgia como lo que pasó en Call of Duty con este de duro de matar o Rambo es por nostalgia y a mí me agradaron demasiado este personaje por encima de Depredador pero este es mi personaje que yo escojo para este vlog sin más preámbulos nos vemos hasta la próxima muchachos se cuidan se protegen y adiós bueno bandita dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos nos vemos Gracias por ver el video.